Orozco Matias Esquivel Lo vino a tomar capasso Yashias E negocio Lanús Che profondizza con Orozco Se viene il granato Orozco attras para Pepe E anche Flore Sembra aiutare a impostare Ma si va sulla destra Da Velasco Cerca lo spazio Per andare al cross Eccolo E c'è il vantaggio Dell'Argentina Con Orozco Su cross perfetto Di Velasco Grande azione Grande azione Velasco Lo scatto in posizione Regolare di Godoy Dentro l'area Godoy Pallone e mezzo a Orozco E questa volta 2-0 E valido Anche a costo di riscare Contropiede Orozco Adesso una buona opportunità Per controllare Da la sinistra Dentro del tolare Orozco Può andare verso la tripleta Orozco Va al cross in mezzo Eccolo Alguien me sta contando Que lo de Quiñon Espera che va de la vega La deja correr San Lo tiene Orozco Va Franco Nel Camino Brown Buena chance de Orozco Ooooo Va Facundo Pérez Se suelta De la vega Amaga un centro No lo hace Ahora si lo hará El centro de De la vega Cabezazo Goal Orozco Goal Orozco Orozco La huchita pasó Orozco Para Pepe Ahí le quedó larga Pepe Sanz Defensi justicia Luego ha sido técnico También de otros grandes Del pútbol argentino Después de Lanús Gonzalo Nencio Ojo Ahí esta El saque de esquina Orozco Jugó Esquivel Ahora Orozco La no tiene que buscar El triunfo de acá Al final Para seguir En la sola campeonata De la Copa Diego Armando Maradona Propone Orozco Para buscar el centro Orozco Para buscar a Orsini Pica habilitado Orozco Orozco Por adentro de la vega Lapide Sanz La tiene Orozco Se prepara Le pegó Orozco Orozco Con una sovraposición De Cano Atención Orozco El toque vino De Benítez Para Palacios Palacios Para buscar El cambio Para Orozco El rebote No se arrumbe Desde el fondo Le canda Atención Que va pescando El rebote Ahora Orozco Avanza Orozco Encara la marca De Benítez Orozco Que se frena Filtra el pase Atención Fila Y no Forza Avanza la Argentina Abriendo para Orozco La tiene Orozco Va a ir contra dos Este es Orozco Al arco Y la Argentina Vamos los chicos De Aymar El pase vendrá Para que vaya Encarando Orozco La tiene Orozco Ahora Levantará al centro Oh Pilar Palacios Agarra la lanza Y se va al ataque La apertura Para Orozco Va el pie a pie De Orozco Va Orozco Va a meter el centro Cruzado Orozco Gol Es forza Es forza Es buena esta Y va Orozco Por la banda izquierda Orozco Se va a meter en el área En zona de gatillo Va Orozco Enganchó Giró Pide en penal Y el árbitro Cobró penal La banda izquierda Es buena la presión Sin falta el árbitro Dice Va a venir el centro Cruzado El cabezazo Orozco Gol 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 Va Benítez Lo marca Diego Torres Pasa Benítez A toda velocidad Ingresó al área Lo tiene Que no la no misión Decide jugar para Orozco Gol 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 Mira Orozco Buen taco La pared de Palacios Para Orozco Sí, Orozco Cap For Venezuela Against Argentina Back in 2017 Vera That time But their rhythm Has been Stop and Start Araguas Keep them Out of a good rhythm As Orozco Gets it down To Esquivel You want to see The development Of Esquivel He looks like He has it Orozco Who also has The blonde dye job They play it out Y for De La Vega So much talent For a jailbreak here For Laikidad Pretty slow jailbreak Danger is snuffed out In the end Moreers 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 studies Teler